Está Mario Blecher, al que le agradezco enormemente, siempre es muy amable con nosotros, y está en Davos, así que gracias, sabemos que es tarde, que son días muy prolongados, y gracias por atendernos. ¿Cómo está Mario? Ari Paluch, buenas noches. Bueno, yo acá estoy en el frío, escucho que Buenos Aires hace 36 grados, y atención térmica no sé cuánto, acá estamos congelando, y son menos de menos 14 de la mañana. Bueno, acá tenemos ahora 30 y mañana, así que quedes en Davos, mañana no venga, me deje pasar unos días, mañana sí vamos a tener 36. Bueno, Mario... Bueno, ese es el clima, ¿no? Después está el clima de negocios, que es otra cosa. Bueno, sé que usted hace un rato, puede ser que usted hace un rato haya cenado con el Presidente de la Nación, estoy en lo cierto. Sí, sí, cierto, acá, bueno, no hay que cenar con el Presidente, ha habido una cena latinoamericana en la cual el Presidente Macri ha sido la figura, ¿no? Y en esta cena ahora tenemos, como, digamos, despiló de la cena, una reunión de los argentinos con algunos de los ministros. Bueno, ¿y cómo la vamos llevando? ¿Estamos volviendo al mundo? ¿Estamos tratando de reabrir mercados, de recomponer vínculos? ¿Cómo va hasta ahora la inserción argentina en Davos? Bueno, yo creo que creó muchísimas expectativas. Tampoco es cierto que la Argentina estuvo ausente, siempre hubo un grupo de empresarios del sector privado y algunos políticos individuales que vinieron, pero no hubo una presencia del Presidente por los últimos 12 años. La visita de Macri creó mucha expectativa, vino con una delegación distinguida de su gobierno, todos los cuales han participado en las sesiones, han creado un ambiente muy favorable a la Argentina, nosotros también hemos participado en las reuniones, como siempre lo hacemos, y creo que, bueno, si el objetivo es mejorar la imagen argentina como un destino a las inversiones, inversiones reales, inversiones de infraestructura, inversiones de tecnología, creo que, bueno, el primer paso se está dando. Estamos a la mitad de la conferencia, falta todavía dos días, creo que todavía la delegación oficial tiene una agenda, bueno, la verdad es que una agenda espantosa, que son 30 reuniones por día cada uno, la verdad que no sé cómo lo hacen, porque además acá es difícil desplazarse de un lugar a otro, pero, bueno, la actividad es muy intensa de todos, y creo que es realmente una oportunidad que se está aprovechando bien, vamos a ver. Claro, ahí hay varias cuestiones que van a servir para ponderar el éxito de esta incursión, por un lado, Macri levantaba la vara cuando pedía el ingreso formal de la Argentina a la OCDE, este nucleamiento de países próximos al desarrollo, al primer mundo, la posibilidad de reencaminar la relación con el FMI, el compromiso hoy de Biden de que Estados Unidos no vuelva a vetar préstamos de organismos multilaterales de crédito para la Argentina, algunas promesas de inversiones, y ver si podemos lograr también algún tipo de lobby, para si se cierra el tema del capítulo con los holdouts, o sea, son varias de estas cuestiones que están en la mira. ¿Usted qué opina? ¿Se podrá lograr algo de todo esto en lo inmediato? Mire, no, esto no es una situación en la cual se pueden lograr, obtener logros inmediatos, es crear, ir plantando, ir creando un ambiente diferente que en la situación actual mundial, también es un tema, ¿no?, que se está tratando acá con mucho importancia, hay una bajona de vida internacional. Sí. Y es en esas circunstancias que la Argentina pueda emerger como una alternativa atractiva, es importante, pero tampoco se va a lograr un resultado al día siguiente. En la cena de hoy, esta que acaba de terminar, en la cena de hoy, la ponencia final de la cena, habló el presidente, pero también la ponencia final de la cena fue el señor Gurría, Ángel Gurría, que es el secretario general de la OCDE. En lo que su propia presencia ya indica algo positivo, él indicó de que, bueno, Chile y México son miembros de la OCDE, se está considerando la membresía, probablemente se incorporarán Costa Rica y Colombia el año próximo, y ahí en ese contexto mencionó la posibilidad de comenzar discusiones con la Argentina por algún acercamiento que llevaría bastante tiempo, pero que sería un paso muy grande en esa dirección. ¿Y qué podría implicar de favorable la membresía de Argentina en este club? Bueno, es un club de los países avanzados, reduce el costo del crédito, el país miembro de la OCDE tiene un costo de crédito mucho menor, ninguna duda, pero además de eso, tiene una cantidad de facilidades con respecto a la información que necesitan los inversores para poder invertir en Argentina o en el país miembro, facilita y, bueno, le da chapa también. Está muy bien. Podríamos decir que pertenecer tiene su privilegio, como la publicidad de la tarjeta de crédito. Sí, pero también tiene algunos costos, ¿no? Hay que portarse bien. No hay que fraguar las estadísticas, no hay que hacer truchadas. Mario, claro, es un momento muy difícil también, porque hoy leía que esta situación actual con la caída de commodities, la suba de tasas, el salto a la calidad de los inversores que van a buscar mercados más seguros, va a generar que de los países emergentes se vayan 450.000 millones de dólares este año. O sea, en un momento a contramano del mundo, la Argentina quiere seducir a muchos que en este momento consideran ir a lugares más estables a poner la plata, ¿no? Bueno, pero la Argentina en este momento parece que es un país estable, o que quiere retomar la estabilidad. No nos olvidemos que hay una parte de la herencia recibida que es muy positiva, ¿no es cierto? Que la economía es desendeudada. Claro, un bajo nivel de endeudamiento. Sí, el problema es que junto con la deuda también perdimos la tarjeta de crédito. Es como si ustedes se desendeuda y también pierden la tarjeta de crédito. Claro. O sea, creo que lo que nosotros necesitamos es tener nuevamente una tarjeta de crédito que nos permita establecer una línea de crédito para financiar inversiones, etcétera, o por lo menos para suplementar o sustituir la reserva. Creo que eso se está también buscando, pero eso es lo que se está tratando de rearmar. Yo creo, es mi opinión, esa es la opinión que yo doy cuando me pregunto. Y a mí me parece interesante, por eso lo convoco. Usted sabe, bueno, el vicepresidente de Estados Unidos de Norteamérica es un personaje muy simpático, muy cariñoso, muy afable, Joe Biden, y hoy se mostró como tal en el encuentro con Massa, con Macri, bueno, es ya su carácter, más allá que es un hombre que acaba de perder a un hijo, tuvo una desgracia terrible, es un tipo muy querible y de muy buena predisposición. Pero independientemente de que, como diríamos, en el barrio estuvieron cachando, estuvieron jorobando, con buena onda, muy afectuoso. ¿Puede el gobierno norteamericano no presionar, pero incidir en que los holdouts puedan tener una actitud menos pétrea con la Argentina y propiciar un acuerdo, o simplemente esto va por un carril aparte, independientemente de la simpatía y de la buena predisposición de Obama y de Biden? Yo creo que el ambiente general puede tener su influencia, pero no es decisivo para nada, en absoluto. Yo creo que este es un problema que hay que tratarlo a nivel financiero, a nivel judicial, pero el nivel político es menos relevante, yo creo, en este caso. Obviamente que un buen ambiente, un ambiente de simpatía hacia la Argentina, incide, pero no determina. No determina. Bueno, no, yo creo que no. Sí, bueno, vamos a esperar entonces. Yo decía, es una situación ya que no se dio, pero tranquilamente, a esta altura de la Suare, usted podría estar con una responsabilidad muy grande porque Scioli estuvo cerca de lograr el objetivo y todos sabemos que Scioli confiaba mucho en su sapiencia, en sus consejos. Usted ha dicho hace poco que no hubieran hecho algo muy distinto de lo que está haciendo este gobierno. ¿Qué es lo que, para salir un poco de este clima de camaradería, usted es muy cordial, pero también es muy agudo, ¿qué es lo que criticaría por ahora de la gestión Macri-Prat-Gay? ¿Qué es lo que hasta ahora no le ha gustado de este gobierno que usted se hubiera estado con Scioli y lo hubiera hecho diferente? Mire, esas preguntas así hipotéticas son difíciles de contestar y además son peligrosas, pero, no, realmente. Pero déjeme que le diga algo concreto. Lo que yo dije es que los objetivos y las dificultades eran muy semejantes, son muy semejantes. Nosotros pensamos siempre que el problema de los holdouts hay que resolverlo, no será una prioridad, pero hay que resolverlo, que el problema es la falta de inversión, que hay que bajar el déficit, que hay que reducir la inflación, no es muy distinto. Los métodos, tal vez, hubieran sido distintos, nosotros pensábamos que había que ser las cosas más, digamos, graduales, pero la verdad que han tenido éxito con el tema del CEPO en forma bastante, digamos, inmediata. Así que yo no le puedo hacer un análisis como lo hubiera hecho yo. Evidentemente hay matices, pero yo no creo de que los problemas identificados sean muy distintos. Bueno, dicen que los CEOs que se han encontrado hoy de empresas muy importantes, como Shell, Coca-Cola, Google, Facebook, etc., en líneas generales a Macri le dicen lo mismo, reglas claras, porque no me vengan a pedir inversiones y después me cambian el reglamento, ¿no? No, 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 eso no hay ninguna duda. Pero también se necesita paz social para que las inversiones vengan. Usted puede proveerle inmensa cantidad de ganancias y de rentabilidad a una firma, tener reglas claras, crear cierta confianza, pero si tiene un tumulto social y manifestaciones y líos en las calles, tampoco va a tener mucha inversión. O sea que también tiene que, la política tiene que tomar en cuenta, la política económica tiene que tomar en cuenta también los factores de eso, ¿no? Porque son importantes y son determinantes. Yo no estoy diciendo que esto es lo que está pasando, es lo más mínimo. Estoy diciendo que eso es algo que nosotros siempre tuvimos en cuenta en las discusiones. Bueno, yo en función de lo que estoy escuchando a usted y lo que veo, bueno, hoy por ejemplo la gente de una importante firma de gaseosa se anunció algunas inversiones y lo más puntual, lo más contundente es que dice que Estados Unidos o tal vez el jefe del Departamento de Tesoro, luego del encuentro con Pralgay, dijo no vamos a vetarle más créditos multilaterales a la Argentina. ¿En eso sí puede ser inmediato el efecto, don Mario? Sí, eso puede ser, pero yo en este momento no tengo información de cuáles son los créditos que están a punto de ser aprobados o no, ¿no es cierto? Es un proceso muy largo en estas instituciones. Sentado al lado mío, en la mecena esta noche, estaba el director general, el presidente de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que es una de las instituciones internacionales que más créditos le está dando la Argentina. Así que él me comentó de varios proyectos que están avanzados, pero la verdad que no sé qué es lo que está a punto de ser desembolsado. Pero si hay algo en mi camino, sí, esto tiene un efecto inmediato. Yo le mando un gran abrazo, Mario, siempre es muy amable con nosotros y bueno, a protegerse del frío, a cuidar el pecho, ¿eh? Así es. Gracias. Me voy a la fiesta argentina. Ah, bueno, ahí va a haber vinito y empanada seguramente, o la fiesta ya no va a cenar porque ya cenó, así que... No, 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 estoy de vinito y empanada y estoy viendo que hay fernet y alfajor. Ah, bueno, traiga fernet porque acá está en medio de paro, parece, así que traiga fernet. Gracias, amigo. Adiós. Bueno, ahí está Mario Blech.